Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tu no me dejes morir así Tu no me dejes caer en la trampa No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa 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 Tú no me dejes caer en la trampa.